Bueno, yo personalmente estoy cada vez más convencido de que esto va a ser solucionado. Yo creo que va a terminar habiendo algo así como Asamblea Constituyente. Es algo que se está haciendo cada vez más de sentido común. Ya está anunciado por la Presidenta como una de cuatro opciones que van a ser discutidas por el Congreso. Eso, si uno recuerda cómo empezó todo, era una idea de algunos locos por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que a algunos le dirían que así no decidió ella, que no la dejó fuera. Bueno, pero ¿por qué no la dejó fuera? Para no tener el corto, porque no pudo dejarla fuera. O sea, no se podía dejar afuera. Así funciona la política. La política no funciona necesariamente porque la gente se convence desde adentro en lo mismo. Es que hay ciertas cosas, como los partidos. No es que los partidos se convenzan desde adentro, entre la noche y la mañana del día siguiente, que después de todo, 12 meses es perfectamente posible. Es que la discusión pública llega a un momento en que no se puede hacer lo contrario. Recuerda lo que nos decían todos los comentaristas, todos los expertos nos decían del sistema binominal. Se mantiene, dicen, decían, no porque la derecha lo apoya, sino porque le conviene a todos los parlamentarios. ¿No? ¿Te acuerdas? Y entonces aquí no es solamente el bloqueo de la derecha, decían. Y yo creo que eso es verdad. A los parlamentarios que ya ganaron el sistema binominal les convenía. Pero fíjate tú, el sistema binominal cambió el Congreso en marzo y en enero ya estaba derogado. ¿Por qué? ¿Es que dejó de convenirles? No, le seguía conveniendo, supongo. Lo que pasa es que es muy distinto decir en conversaciones privadas, siendo de la nueva mayoría, mira, a mí igual el sistema binominal me conviene porque me facilita la vida, me sale más fácil la reelección. Esa es una cosa. Otra cosa es que un diputado de la nueva mayoría salga en público diciendo, yo voy a votar en contra de la reforma al sistema binominal porque el sistema binominal es un buen sistema. Entonces, la lógica, perdón, para acelerar un poco, es, vamos a tener algo así como una asamblea constituyente porque nadie en público va a poder negarla? Bueno, o sea, por supuesto, no, yo lo estoy diciendo, la vamos a tener mañana. No, por supuesto que no. Si uno tuviera que decidirlo hoy día, precisamente no habría mañana. Por eso yo creo, no habría nada importante mañana. Por eso yo creo que hay que notar que el cronograma anunciado ayer suponía un año antes del envío del primer proyecto. ¿Qué va a pasar en ese año? Lo que se espera que pase en ese año es que aumente esta demanda. Y entonces, a eso es lo que, bueno, programas como este, conversaciones como esta, contribuyen a discutir el problema constitucional y mostrar que en la medida en que hagamos lo mismo que hemos estado haciendo por 25 años, los resultados van a ser más o menos los mismos. Gracias. 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 Gracias.